El gran médico Hipócrates nació en Grecia en el año 460 a.C. y según la antigua tradición era descendiente de Asclepio, el dios griego de la medicina. Las enseñanzas médicas hipocráticas consideraban que las enfermedades eran causadas por el desequilibrio entre los cuatro humores del cuerpo. Hipócrates contribuyó a la medicina catalogando numerosas enfermedades, además de concebir el célebre juramento hipocrático, el cual es un documento fundamental en la ética médica contemporánea. Hipócrates es considerado el padre de la medicina.